¡Hola chiquis! ¡Hey! Yo soy Lupita y para los que no me conocen me pueden buscar en Instagram como It's Lupita y ahorita estamos en Uniji y les voy a dar unos tips amazing cochets para su skin, para tener flawless diva igual que yo y pues chiquis primero lo que tenemos que hacer es ponernos una bandita para no mojarnos el pelo o para no maltratarnos este paso es muy importante aunque nos veamos como muy chistositos pero aquí nos acomodamos el pelo para darnos divas Encuentra un jabón adecuado a su piel, a su carita cochets, para que no se irrite y sea como que más suave para la skin y haga tipo mejoras Siempre que te ponga un jaboncito, avance así como bolita y todo es para arriba porque si no nos van a salir a arrugarse entonces todo para arriba, también en el cuello es muy importante, siempre ponemos en la cara pero también en el cuello es cochets y es parte de nuestra skin, love it chiquis les voy a repetir que es como tener una toallita así, humedecerla tipo bien y así también nos podemos enjuagar bien la carita sin necesidad de mojarnos todo y gastar mucha water eso es importante, ya sabes también se delicados cuando se está limpiando la cabita para que no se irrite tanto, que no te ponga muy rojita y listo, mamá chiquis pues bueno, el segundo tip es este exfoliante que está, meh meh lo quiero mucho, porque cuando lo empiezas a poner la piel, empiezas a unas bolitas y te empiezas a exfoliar divine la cara y te la deja en porcelana, you know y eso es lo que queremos en este tip y listo, mamá chiquis después de que tenemos todo esto chiquis siguen los parches, porque vamos a hacer una multi-masking, you know porque más, es mejor estos parches son cochets porque te los pones por aquí, no esta zona siempre se hincha cuando ustedes ven así entonces eso hace que te los deshinche se ilumine esta zona también y son super hidratantes, entonces nosotros queremos eso aquí que nos estamos poniendo ya estos parchesinos vamos a quitar el mito que se van chuecos al revés como ustedes quieran de vez o sea, si ustedes quieren la bolita para adentro o para afuera está bien, a mi me gusta ponernos así, porque siento que esta zona es como... para que termine mal pero si los quieren poner al revés, no problem y el siguiente es ponernos la mascarilla que es esta que es marca Mimichi con mucha paciencia y delicación así que nos ponemos nuestra mask amo estas mascarillas, aparte se ponen super bien en la piel recuerden también la naricita, le sacamos aquí chiquis un tip que nunca hacemos caso por eso les voy al tip es literal, el tiempo que dice la mascarilla es el tiempo que se debe usar si dice 15 son 15, si dice 20 son 20 para que literal se aumente nuestro y no absorba el producto de la misma mascarilla creemos que todos se van a poner en nuestra skin y nos tomamos nuestra selfie el video para Instagram totalmente traiendo a Mimichi pues chiquis ya paso el tiempo entonces nos vamos a quitar la mascarilla lo ve después de quitarse las mascarillas esto todavía no acaba lo hacemos como un masajito super encidito en la piel para que lo absorba todo este es otro tip que les voy a dar la mujer ya siempre queda con un suelito muy bien dos tips son o usarlo de una vez que es lo que vamos a hacer ahorita para el cuello de las manos o a guardarlo y en la noche utilizarlo porque si pasa un día ya no se puede utilizarlo en el suelito que hay aquí saben todo lo que sale? salada product ya tenemos esto que estaba en la bolsita de la mascarilla igual con pequeños toques lo ponemos en el cuello las orejitas también venles amor ya que tenemos todas nuestras caritas hay dos opciones o irte a dormir relajada y lista o después espera un poquitín y maquillarte para salir yo en agua y pues nada chiquis hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado todos los tips que les di porque la verdad usan estos tips son muy esenciales para la skin routine espero les haya gustado mucho me encantó estar aquí con ustedes y estar como wiki y pues nada recuerden seguirme en mis redes sociales arroba estilopino en instagram y pues nada love you bye